Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta fiesta de las ciencias y las humanidades, me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este encuentro en vivo que tenemos con muchísimas ganas de escucharles. Yo soy Aleida Rueda, soy periodista de ciencia y formo parte de la unidad de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y pues les doy esta bienvenida al ciclo Redescubramos las ciencias y las humanidades después de la pandemia. En este cuarto encuentro vamos a conversar con dos personajazos, dos doctores en física, Javier Santaolalla y Miguel Alcubierre, quienes nos van a ayudar a entender un poco sobre la historia del universo y de su labor como científicos. Así que les invito a que sigan esta transmisión, que nos manden sus preguntas, sus saludos, sus críticas, sus cuestionamientos, lo que ustedes quieran y que comenten y sigan la conversación en redes sociales usando el hashtag Fiesta CIH. Bien, seguramente ustedes, todos los que nos están viendo y todas, es porque conocen bien a nuestros dos invitados, pero para aquellos que no hayan escuchado de ellos, se los presento. Javier Santaolalla es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria, es doctor en física en partículas gracias a sus investigaciones en el experimento CMS de Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, se dedica a la divulgación científica a través de sus canales de YouTube, DatumVolteo, DatumBlog y DatumBlog. Ha publicado diversos libros, realizado numerosas colaboraciones en televisión y radio y ha pisado escenarios en distintas partes del mundo. Ahorita nos contaba que está en Sinaloa, justamente, dando conferencias, espectáculos de ciencia, que es lo que le sale muy bien, ya lo hemos visto varias veces, incluso acá en México. Por otra parte, Miguel Alcubierre Moya es físico por la UNAM, doctor en física por la Universidad de Gales en Cardiff, en Reino Unido, trabajó durante varios años en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania. Desde 2002 es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y de 2012 a 2020 fungió como su director. Su área de investigación es la teoría de la relatividad general de Einstein y es autor de más de 50 publicaciones, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenido, Miguel, bienvenido, Javier. Gracias por hacernos parte de esta conversación de ciencias y humanidades. En fin, pues quise dividir esta conversación en tres paquetes de preguntas. Entonces, el primer paquete incluye las preguntas relacionadas con el universo. El segundo es sobre su quehacer como científicos o de la ciencia en general, del quehacer científico en general. Y el tercero a las preguntas del público, así que vamos a estar recibiéndolas a lo largo de esta hora. Entonces, para empezar este primer bloque que se centrará justamente en el estudio del universo, que es pues su mero mole, no quisiera dejar de lado a las humanidades. Sé que vamos a hablar de ciencia, pero no quiero dejar de lado a las humanidades. Así que quiero invitarlos a hacer algo poco común, ¿no? Hacer reflexiones que integran la parte científica, pero que también hablen de alguna cuestión de las humanidades. Es decir, las letras, el arte, la cultura, lo que ustedes quieran compartir. Entonces, la primera pregunta es para los dos. Quisiera empezar contigo, Miguel. ¿Cómo defines tú el universo? ¿Qué es el universo para ti? Y si quieres definirlo, obviamente con una explicación científica, pero con alguna parte, un ejemplo, una analogía, una referencia del arte o de las letras, te lo voy a agradecer mucho. Cuéntame, ¿qué es para ti el universo? Sí, me lo estás poniendo complicado. ¿Qué es para mí el universo? El universo es todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que ha existido en el pasado, en el presente, incluso en el futuro. O sea, para los que hacemos relatividad como yo, de alguna manera el futuro ya está ahí. Entonces, todo lo que hay, desde el origen del Big Bang, incluso antes, porque no sabemos qué pasó antes, pero eso era parte del universo, digamos, el universo con mayúscula, ¿no? Es todo lo que hay. Y sobre todo para nosotros es lo que está de afuera, ¿no? El mundo físico, ¿no? Las galaxias, las estrellas, todo eso. Pero incluye desde las partículas elementales más pequeñas hasta las galaxias y los comunos más grandes que hay. Entonces, todo eso es el universo y nos incluye a nosotros, ¿no? Somos una parte del universo, desde luego, ¿no? Es una parte que yo no estudio en particular, pero es una parte, somos una parte del universo. Entonces, sí, para mí el universo es eso, es todo lo que existe. Incluso si hay muchos universos, que luego la gente habla de los multiuniversos, para mí todo eso es parte del universo con mayúscula, ¿no? De todo lo que hay. Y los físicos estudiamos un poco eso, ¿no? Todo lo que hay. Es un poco vicioso, pero bueno. Súper. Javier, no te preocupes, cuéntame. Y además es para calentar motores. Javier, cuéntame qué es para ti el universo. Bueno, en primer lugar, que es un honor estar aquí con ustedes. La verdad que me hacía mucha ilusión compartir este espacio con ustedes y, bueno, una vez más en la fiesta de las humanidades, que siempre me invitan y a mí es un enorme placer. Pues obviamente coincido con lo que decía Miguel, desde el punto de vista físico, pues es el espacio, el entorno donde ocurre todo lo que acontece, ¿no? Pero quería añadir un poco también, porque estás hablando tanto del tema de las humanidades, que, bueno, pues es el entorno en el que también nosotros vivimos, donde se dan nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras emociones. Entonces, en ese sentido, y bueno, algunos científicos también se han ido por la rama más, digamos, mística. Carl Sagan decía que somos la forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo. Bueno, el universo está en nosotros mismos, somos parte de él y, bueno, también es el lugar donde tienen lugar nuestras interacciones. Desde el punto de vista humano, pues es el escenario de nuestras vivencias, pero también es parte de nosotros. Entonces, bueno, pues es todo lo que podemos imaginar. Bueno, y con esas, digamos, definiciones tan inspiradoras y tan integrales, quiero plantear algunas preguntas que yo creo que cualquier persona que nos esté viendo, cualquier ciudadano y ciudadana de a pie se haría. Y lo que quiero hacer es preguntarle a cada uno una pregunta que tiene que ver con estos grandes cuestionamientos del universo y pedirle al otro que nos dé algún detalle, algún dato curioso, algo que tenga que ver con ese momento histórico, pero que también qué hay detrás de eso. Cuáles son las discusiones que se hacían en ese momento, qué debates políticos, religiosos, presiones de alguna forma estaban sucediendo en ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el inicio del universo? Quizás, obviamente nos vas a contar del Big Bang, pero quizás nos puedes contar del momento preciso, algún momento histórico en el que se hacen estas observaciones que nos ayudan a entender cómo se formó el universo. Sí, en términos modernos físicos, perdón, que alguien está tocando el tiempo, en términos de la física moderna, de la astrofísica moderna, el universo se inició en la gran explosión, curiosamente sabemos con mucha precisión cuándo fue, cosa que es muy impresionante, porque no lo sabíamos hace, hace relativamente poco, hace 13.800 millones de años, es poco más de tres veces la edad de la Tierra, más o menos. Esto es muy impresionante porque esa fecha, digamos, tan precisa solo la sabemos desde los últimos 20 años. Todavía cuando yo estudié la carrera hace, en los ochentas, te decían los astrofísicos, el universo tiene entre 10 y 20 mil millones de años de edad, hoy ya te decimos que es 13.800. Pero esta visión moderna de que el universo tuvo un inicio con la gran explosión hace esa cantidad de años, viene de los años, fines de los años 20 del siglo pasado, hace poco menos, apenas como 100 años. Antes de eso la gente no sabía y se pensaba que el universo a lo mejor era eterno. Yo creo que la mayoría de los científicos, Einstein incluido, y incluso mucho antes, incluso Newton pensaban que el universo era eterno desde el punto de vista físico, y desde luego estaban las visiones más religiosas que nos decían que el universo no solo no era eterno, sino que era muy joven. Esto fue un conflicto, y ahí si quieres dar anécdotas, esto fue un conflicto incluso antes de saber la edad precisa del universo como lo sabemos hoy en día. En el siglo XIX hubo debates muy serios sobre la edad, ya no del universo como todo, sino del planeta Tierra. En el siglo XIX surgió la teoría de la evolución de Darwin, que requería cientos de millones de años para que los organismos vivos hubieran alcanzado el nivel de complejidad que tenemos hoy en día. Vieron también investigaciones geológicas que indicaban que el planeta Tierra seguramente tenía cientos de millones de años por lo menos, por la manera en la que se habían erosionado los continentes y demás. Pero había un debate muy fuerte porque los físicos decían que eso era imposible, porque el Sol no podía haber estado brillando más de unas cuantas decenas de miles de años, porque pensaban que el Sol era una masa incandescente de gas, y entonces no podía haber durado, prendido más de unas cuantas decenas de miles de años. Entonces hubo un debate muy serio entre la edad física del universo, que en ese momento se consideraban 20, 30, 50 mil años tal vez cuando mucho para el Sol, y la edad geológica y biológica que requería el planeta, que tenía que ser de decenas o cientos de millones de años. Y el debate, pues en ese momento lo perdieron los físicos. En ese momento los físicos estaban equivocados pensando que el universo era mucho más joven de lo que era. Y hoy en día ya afortunadamente las cosas cuadran. Y bueno, desde luego a nivel religioso la gente pensaba que la Tierra tenía solo 5 o 6 mil años de edad. Eso también fue un debate que incluso continúa hoy en círculos muy religiosos. Hay gente que se niega a aceptar que la Tierra tiene más de unos cuantos miles de años por la evidencia de que es muchísimo más antigua. Es brutal. La Tierra tiene 4.500 millones de años y el universo es como tres veces más viejo. Ahora, este es el universo como lo entendemos hoy, a partir de la gran explosión. ¿Qué pasó antes de la gran explosión? No lo sabemos. Y es posible que antes de la gran explosión haya habido múltiples otros universos que murieron y vivieron, y eso no lo sabemos hoy en día. Pero digamos, el universo actual como lo entendemos hoy tiene esa edad. Te quería hacer a ti ahora, Javier, esta invitación a que nos cuentes algún detalle, pero yo creo que ya, yo ya lo tengo. Es más, te voy a presionar a que nos lo cuentes porque en algún video de Date Un Blog, seguramente lo recordarás, nos cuentas justamente del Big Bang y hablas del bullying científico, ¿no? De cómo lo llamaban, que ese nombre surge justamente como una especie de burla, ¿no? O sea, de que no era realmente como tal una gran explosión. Cuéntanos un tantito de eso. Sí, y hay muchas historias que están corriendo en paralelo porque, como dice Miguel, pues no fue un proceso fácil el de pasar de una imagen de un universo eterno a un universo que tiene un principio. Se tuvo que vencer contra tantos prejuicios, ¿no? Y se dice, no, que fue el físico que decía, que realmente no convences a tus enemigos, sino que se mueren. Las ideas científicas empiezan a imponerse cuando los contrarios acaban muriéndose, ¿no? O sea, realmente cuesta un montón. El tema del Big Bang costó cuatro décadas y parte, bueno, pues efectivamente hay un matemático y cosmólogo belga que tenía particularidad de ser además sacerdote, es el padre Lemaitre, que es quien primero propone, por cierto, la ley de Hubble, que es una historia también muy curiosa porque él, en su primer artículo, que se publicó de forma regional, ya incluía la ley de Hubble, pero parece que su traducción al inglés, que fue a través de Eddington, Eddington la obvió, no la puso por alguna razón, y ahí se adelantó Hubble, que fue el primero que observó ese desplazamiento, ese alejamiento de las galaxias, que da lugar a la ley de Hubble y, por lo tanto, pensando al revés, las galaxias se tendrían concentrando al Big Bang. Entonces, ahí surge cuatro décadas de intensa lucha por ver cuál era la visión correcta del universo, puesto que había muchos que, como Einstein, se oponían a esa visión de un universo con un inicio. Y ahí surge una teoría que es muy curiosa, la teoría del estado estacionario, a la que unos científicos se aferraron, y uno de ellos, además fue un grandísimo astrofísico, que es Fred Hoyle, y parece ser que era una persona beligerante, que le gustaba la confrontación y le gustaba el debate. Y en uno de sus debates, en la BBC, burlándose de su ponente, pues dejó, de forma despectiva, habló del Big Bang. Entonces, la teoría del Big Bang viene un poquito de ese mensaje un poquito irrespetuoso de un rival hacia el otro. Curiosamente, luego se demuestra que en los años 60, que la teoría del Big Bang es correcta, y ya te digo, desde, como decía Miguel, desde los años 20, que hay ya primeros indicios, hasta los 60, que al final se entierra el hacha de guerra, pasan 40 años, realmente demuestra bastante, 40 años es toda una vida, ¿no? Demuestra, de hecho, Howell estaba en el lecho de muerte cuando le dieron la noticia de que era correcto lo que él decía. Demuestra cómo es muy difícil que una idea llegue a realmente empapar en la comunidad cuando es tan sorprendente o tan impactante como era esta. Entonces, bueno, son grandes ideas de la historia, que en este caso, además, tiene un personaje muy particular, este sacerdote belga. Sí, nada más para comentar, con todo ese sacerdote belga, hubo una comunicación muy interesante con Einstein. Demetre le mandó sus ideas originalmente a Einstein, y Einstein las revisó, y originalmente no le gustaron nada. Y llegó a decir, creo que se lo dijo en persona, en una conferencia en Solvay, que los cálculos de Demetre eran perfectamente bien hechos, pero que su física era abominable. Porque Einstein tampoco quería aceptar esta idea, ¿no? Entonces sí tomó mucho tiempo. Me quedo contigo, Javier, porque la siguiente pregunta que es, de nuevo, es preguntas que se haría al ciudadano común. ¿Cuántos años tiene el universo? O quizás más específicamente, como ya nos dijo Miguel, ¿cómo llegamos a la conclusión de que la edad del universo son 13 mil 800 millones de años? Y quizás nos puedes contar del momento histórico, pues de la década de los 20, ¿no? Con Friedman, con Robertson, obviamente con Hubble y Demetre, para que luego Miguel nos dé algún saborcito ahí con alguna anécdota al respecto. Pero, ¿cómo estamos seguros de que la edad del universo son 13 mil 800 millones de años? Vale, bueno, pues, de hecho hice el cálculo hace poco, es un cálculo muy sencillo, por lo menos el más primitivo de todos, que es tomar algo así como la expansión del universo, según calculas a través de la constante de Hubble, la ley de Hubble es muy simple. Y dice que, bueno, que cuanto más distancia esté un objeto, mayor es la velocidad a la que se aleja de ti. Y hay una constante que está relacionada con esa expansión. El inverso de esa constante nos da una idea de la edad del universo. Entonces, básicamente puedes tener una edad bastante grosera, una estimación grosera de la edad del universo simplemente invirtiendo la constante de Hubble. Luego vas refinando la constante de Hubble y vas teniendo un valor más cercano. Obviamente las medidas modernas, estas de los años 20, han ido siendo más precisas, y esto es lo que nos va a contar Miguel, pero vamos, básicamente creo que todas las medidas en cuanto a la edad del universo están ya bastante consensuadas en torno a esa edad, a los 14 mil millones de años, más o menos. Miguel, igual cuéntanos eso, cómo se llega, o qué había detrás de todo ese consenso. Sí, bueno, primero como dice Javier, en cuanto mides la velocidad a la que se expande el universo hoy en día, que se llama la constante Hubble, que te dice qué tan rápido se está expandiendo el universo hoy, es muy fácil, simplemente la inviertes. Es decir, si el universo siempre se hubiera expandido exactamente a la misma velocidad y sea que la velocidad se expande, puedo encontrar cuánto tiempo lleva expandiéndose, nomás invirtiéndola, y te da, con el valor de la constante Hubble que tenemos hoy, te da como 15 mil millones de años. Y es una predicción muy cruda de hoy. La constante Hubble no era tan bien conocida, hace 30 años teníamos muchas dudas, y por eso la gente decía, pues está entre 10 y 20, porque no conocemos la constante Hubble con mucha precisión. Pero hoy en día se ha medido con mucha precisión la constante Hubble, y nomás invirtiéndola así, te da esta estimación de como 15 mil millones de años. La refinas viendo ya con mucho detalle la carnetilla general de Einstein, cómo son los modelos, la calculación de la materia, y entonces puedes tomar las ecuaciones que vienen de la relatividad y hacer un cálculo hacia atrás en el tiempo y ver cuándo inició, cuándo estaba todo concentrado en un solo punto, y es como te da hoy en día los 13 mil 800 millones de años, y es muy exacta porque tenemos muy buenas medidas hoy en día de la densidad de materia, el universo, etcétera. Digo, el cálculo en realidad no es muy difícil, la parte difícil es medir las cosas, es medir cuánta materia hay en el universo con mucha precisión, eso es lo que nos ha costado décadas. Una vez que tienes eso medido, el cálculo con la teoría de Einstein es un cálculo muy sencillo, es un cálculo que hoy en día hay programitas de computadora que haces PIC y te dan el resultado. No es un cálculo muy complicado, la parte complicada era medir, medir cuánta materia realmente había en el universo, y eso es lo que ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Hemos mandado satélites ahí arriba que han medido con altísima precisión la radiación cósmica de fondo y las fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo, y eso nos da muy buena idea de cuánta materia había al principio del universo, la podemos comparar con la que hay hoy, y hacer con eso estos modelos de cómo se ha ido expandiendo en el tiempo del universo. Entonces, así es como lo sabemos, y a mí me impresiona que lo sepamos con tal precisión todavía hoy en día, me llama mucho la atención, pero pues ves los cálculos y así sale. Es muy impresionante. Y sí, es algo muy reciente. Esta enorme precisión tiene 20 años, o menos incluso, 15 años. Antes no teníamos esa precisión, y viene justamente de esta época en la que tenemos grandes satélites ahí arriba tomando datos con mucha presión. Empezamos con uno que se llamaba el satélite COVI en 1991, 92, que medía la radiación de fondo, y luego pasaron a uno que se llamaba Planck y luego uno que se llamaba WMAP, y entonces han ido mapeando con altísima precisión la densidad de materia del universo. Y te dice que el universo tiene esta edad. Durante mucho tiempo hubo un conflicto, porque todavía en los 70, yo me acuerdo, la mejor estimación para la edad del universo que se tenía en esa época era como de 10 mil millones de años, y había gente que estudiaba estrellas individuales en los cúmulos globulares de nuestra galaxia, y veía la edad de esas estrellas, y con los modelos astrofísicos se encontraban que esas estrellas deberían tener 15 mil millones de años de edad. Entonces, ¿cómo es posible que tenga yo estrellas de 15 mil millones de años de edad en un universo que solo tiene 10 mil millones de edad? Y lo que pasaron las últimas décadas es que nos dimos cuenta que de los dos lados había errores. El universo es más viejo, no tiene 10 mil millones de años, tiene casi 14 mil millones de años, y esas estrellas no tenían 15 mil millones de años de edad, tenían menos. Y entonces hoy todo concuerda. Hoy, de hecho, a este modelo actual del universo se le llama muchas veces el modelo de la concordancia, porque todos los datos que tenemos concuerdan de manera muy elegante, y eso lo hace muy impresionante con un enorme poder predictivo. Me quedo contigo, Miguel, ahora para pasar a la tercera pregunta, que es, y que se conecta totalmente con lo que estás diciendo, ¿de qué está hecho el universo? Y creo que no podemos responder esa pregunta sin hablar de la materia oscura, ¿no? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. El universo tiene básicamente tres grandes componentes que hemos descubierto también en las últimas décadas. Primero está la materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros, los átomos, nuestros cuerpos, la Tierra, el Sol, las estrellas. Esta es materia ordinaria hecha de átomos. Durante mucho tiempo pensábamos que era lo único de lo que estaba hecho el universo. Pero resulta que no alcanzaba. Cuando uno medía, pesaba las galaxias, ¿cómo pesas una galaxia? Pues cuentas estrellas, ¿sabes cuánto pesan las estrellas más o menos? Sumas estrellas y te da una idea de cuánta masa debería haber en la galaxia. Y cuando hacías eso, te daba una cierta cantidad de masa, pero cuando veías cómo se movían las estrellas alrededor de la galaxia y calculabas la fuerza de gravedad, te daba una cantidad de masa muy distinta, de hecho mucho mayor. Tenía que haber mucha más masa de la que podías contar en estrellas. La gente dijo, bueno, seguramente hay piedras por ahí que no vemos, y hay gas, y entonces fueron sumando y sumando, pero no daba. Y luego también por ahí en la década de los 30, 40, un astrónomo muy famoso, Zwicky, puso a estudiar la dinámica de galaxias en grandes cúmulos galácticos, y se dio cuenta que las galaxias se movían demasiado rápido en esos cúmulos, y si no hubiera mucha masa, esas galaxias ya se habrían escapado del cúmulo, y el cúmulo no tendría que existir. En cambio, claramente el cúmulo existía, y entonces implicaba que tenía que haber más masa en ese cúmulo de la que veíamos, pero mucha más masa, 20, 30 veces más de la que veíamos. Durante mucho tiempo se le llamaba la masa faltante, y los astrónomos pensaban que seguramente la vamos a encontrar, va a ser gas frío por aquí o por allá, o piedras o cosas que no tienen mucha luz, y por eso no las hemos podido ver. Pero se fue complicando con las décadas. En los 70 ya era un problema muy serio, porque no cuadraba la dinámica de nada. Tenía que haber mucha más masa que la veíamos. Y luego nos dimos cuenta ya, para finales de los 70 y durante la década de los 80, que toda esa masa que faltaba, no podía estar hecha de átomos, porque si estaba hecha de átomos, nos echaba a perder otras cosas. En el origen del universo, en esta gran explosión, se formaron los primeros elementos cuando el universo se enfrió lo suficiente, en los primeros tres minutos. De hecho, hay un libro muy famoso de Weinberg que se llamaba Los primeros tres minutos. En los primeros tres minutos se formaron los primeros elementos, sobre todo hidrógeno y helio. Se formó una cierta cantidad de helio, como 25% de toda la materia del universo se convirtió en helio y el resto era hidrógeno. Pero si hubiera habido muchos más átomos de los que había, hubiéramos tenido 30 o 40% de helio. Y no lo tenemos, tenemos solo 25% de helio. Entonces, no podía haber mucha más materia en forma de átomos, porque eso echaba a perder el cálculo del helio que funcionaba muy bien con las observaciones. Entonces, a partir de los 80, la gente dijo, bueno, sí falta mucha materia, pero esa materia no puede ser átomos. Tiene que ser otra cosa. Y es lo que hoy en día llamamos materia oscura. La materia oscura es como cinco veces más que la materia ordinaria. De toda la energía que hay en el universo, como el 5% son átomos y como un 20, 25% es materia oscura. Y no sabemos qué es. Es algo que tiene gravedad. Pero que no tiene carga eléctrica, que no está hecho de átomos. No puede estar ahí porque no se echa a perder otros cálculos. Y no sabemos qué. No es una partícula. Ninguna de las partículas en el modelo estándar de partículas elementales funciona como materia oscura. Ninguna cuadra. Entonces, tiene que haber algo extra. Creemos que debe ser una partícula que simplemente no hemos descubierto en nuestros aceleradores y que no está en el modelo estándar. Le damos materia oscura fría. De hecho, en inglés le dicen los WIMPs, que es un juego de palabras muy bonito. WIMP en inglés son las siglas de decir materia, materia de weekly interacting particles, materias que interactúan débilmente y que tienen masa. Pero en inglés la palabra WIMP quiere decir debilucho. Y se contrasta con otra gente que decía que, no, estos objetos no eran eso, eran unos machos. Y los machos vienen de otras siglas que quieren decir objetos masivos en el halo galáctico. Entonces, ¿qué son las siglas? Entonces, muchos decían, la materia oscura son machos, objetos masivos en el halo galáctico. Y otros decían, no, no, la materia oscura son debiluchos, son WIMPs, son partículas masivas que no tienen dirección. Hoy en día, la hipótesis más seria es que deben ser estos WIMPs, estas partículas masivas que no hemos descubierto, es la materia oscura. Pero aún así, no cuadra. O sea, pones la materia oscura y pones los átomos y entonces te cuadra la dinámica de las galaxias. Puedes explicar muy bien la dinámica de las galaxias y puedes explicar muy bien la dinámica de los cúmulos galácticos. Pero ahora que te vas a la cosmología, descubres que no, que un descubrimiento que vino en la década de los noventas completamente por sorpresa, durante décadas la gente había medido la expansión del universo, la constante Hubble que nos decía Javier, pero estaban tratando de medir qué tanto se frenaba la expansión del universo y era una medida muy difícil de hacer, no teníamos suficientemente buenos telescopios, tenías que ver muy lejos para poder medir, se frenaba muy despacio, creíamos y no lo podíamos medir. Finalmente en los noventas se tuvo la tecnología adecuada para poder medir cómo se frenaba la expansión del universo y resulta que no se frenaba. Resulta que se estaba acelerando, que la expansión del universo está siendo cada vez más rápida. Esto es un dolor de cabeza, nadie lo esperaba. Digo, al principio la gente hasta se asustó y de hecho no publicaron sus resultados durante un año pensando que habían medido las cosas mal y lo volvieron a hacer y no, les volvió a dar lo mismo y dijeron, pues sí, el universo expande cada vez más rápido. De hecho les dieron el premio Nobel recientemente por esas mediciones. Pero si el universo expande cada vez más rápido eso no se podía entender de ninguna manera porque la gravedad debería frenar la expansión. Entonces la hipótesis es que hay algo, un tipo de energía distribuida en todo el universo que hace que la expansión sea cada vez más rápido y a esa energía le llamamos la energía oscura. Y cuando checas todas tus observaciones de cosmología resulta que no solo debe existir esta energía oscura sino que debe haber más energía oscura que la otra. O sea, de hecho la energía oscura hoy creemos que forma el 70% de toda la energía del universo y del 30% restante 25% es materia oscura que no sabemos qué es y 5% somos nosotros, los átomos de los que estamos hechos nosotros, los planetas, las estrellas. Entonces esas son los tres grandes componentes del universo. 5% conocido, átomos, 25% en forma de materia oscura que no sabemos qué es pero que tiene gravedad normal y 70% en forma de energía oscura que más bien tiene una especie de gravedad repunsiva y que hace que las cosas se expandan cada vez más rápido. Y este modelo que incluye esos ingredientes dos de ellos que no conocemos pero que los podemos modelar de alguna manera cuando los metemos en el modelo todo funciona. Por eso se llama el modelo de la concordancia. También la gente le llama el modelo lambda materia oscura fría materia oscura fría por estas partículas de materia oscura y lambda porque una de las maneras más sencillas de modelar la energía oscura es que es decir que solo es una constante una constante de la naturaleza que de hecho alguna vez inventó Einstein en los por ahí en 1920 que se llama la constante cosmológica y que luego Einstein dijo que había sido el peor error de su vida inventar esa cosa porque no servía para nada bueno hoy en día creemos que esa constante cosmológica de Einstein es la mejor explicación o la más simple explicación para la energía oscura y los modelos estos por eso se llaman así. y bueno pero los modelos funcionan y funcionan precioso es impresionante entonces para mí desde mi punto de vista esto es una predicción la relatividad general de Einstein nos predice que existe la materia oscura y la energía oscura porque cuando las pones ahí todo funciona hay astrónomos que dicen no seguramente estas cosas no existen y la teoría de Einstein está mal ¿es posible? sí, sí es posible pero yo lo veo al revés yo lo veo como es una predicción muy fuerte de la relatividad general wow este mira ya nos adelantamos un montón en el tiempo y en las explicaciones quiero cerrar la parte de esta del espacio con otra pregunta súper legítima súper ciudadana para ti Javier que es ¿cuánto tiempo más durará el universo? o quizás la forma más exacta para hacer la pregunta es si el universo seguirá en expansión de manera ilimitada o colapsará en algún momento y claramente no podemos responder esta pregunta sin hablar de la energía oscura así que cuéntanos ¿cuánto tiempo más durará el universo? pues sí de esas preguntas que no son fáciles de responder porque lo ha dicho Miguel estos estudios que de la energía oscura son muy recientes son de creo que son de 1998 por ahí o sea que realmente es algo que todavía obviamente se está considerando y se está estudiando y aparte que bueno que el ser humano tiene que ser consciente de sus limitaciones y en ese sentido lo que sí hay son panoramas de qué puede ocurrir con el universo no hay una respuesta clara definitiva es cierto que las medidas parece que apuntan a que el universo va a seguir una dinámica de expansión pero bueno en definitiva intentando resumirlo creo que el destino del universo depende del contenido de materia que tenga y de energía y se divide en tres posibilidades que el universo siga expandiéndose aceleradamente y lo hagas por siempre en ese caso el universo lo que ocurriría es que de alguna forma acabaría apagándose porque la energía iría diluyéndose apagando cada estrella cada sistema acabaría sin energía incluso los agujeros negros se evaporarían y acabaría el tiempo porque el universo se convertiría bueno pues en un lugar donde no habría cambio y sin cambio no hay tiempo sería una muerte fría del universo hay otra posibilidad de que el universo sea plano y siga expandiéndose pero a ritmo constante y luego está la posibilidad de que el universo sea cerrado debido a la gravedad que sea dominante y el universo acabaría contrayéndose y quién sabe si repitiéndolo periodos de expansión y contracción esos son los tres destinos más posibles del universo y queda por dilucidar cuál de ellos es parece que si no me equivoco las últimas medidas apuntan al universo plano y por lo tanto se expandiría para siempre creo que son datos recientes ¿verdad? de Planck ¿verdad Miguel? sí los datos indican que es plano y que además se está expandiendo de manera acelerada pero eso suponiendo que la energía oscura sea una constante si la energía oscura cambia si en algún momento cambias la forma de la energía oscura quién sabe qué pasa cerramos este bloque que ya o sea es muy poquito tiempo para todas las incógnitas para todas las respuestas que faltan por responder y para explicar lo que ya sabemos de todas formas es una probadita que nos impulsa que nos incita a saber más a leer más involucrarnos más con el origen y la evolución del universo pero tenemos tan poco tiempo y que les quiero preguntar tantas cosas que voy a seguir al segundo bloque que tiene que ver con el quehacer científico su labor pero también su reflexión sobre el quehacer científico de manera general Javier ya nos ya platicamos ya vimos varios ejemplos de que hubo una época en la que era común hablar de estos grandes nombres ¿no? o sea tenemos un Hubble un Einstein un Friedman etcétera y ahora digamos es cada vez más difícil entender la ciencia del universo sin las grandes colaboraciones sin los grandes experimentos ¿no? sin que haya un individuo destacado sino un colectivo entonces quiero preguntarte desde tu punto de vista ¿qué perdería la ciencia actual si siguiéramos en ese patrón en ese modelo de los grandes nombres y no el colectivo? bueno yo creo que son paradigmas asociados al estado de la ciencia en ese momento es cierto es cierto que antes la capacidad de hacer ciencia en un laboratorio pequeño eran razonables porque los experimentos que se pudieran hacer que pudieran responder las preguntas de aquel momento pues requerían dispositivos que permitían que se pudiera hacer en un laboratorio hoy si quieres hacer un estudio sobre el comportamiento cuántico de la materia a escala fundamental necesitas aceleradores de kilómetros y ya no es viable ese tipo de colaboración por lo menos en este tipo de estudios entonces simplemente estamos en otra fase por lo menos en el estudio de física fundamental en la que necesitan grandes experimentos que requieren colaboración de gran número de científicos pero también a nivel gubernamental o geopolítico la colaboración y el trabajo en equipo de diferentes naciones entonces creo que es una tendencia natural la tendencia que está dada por el gran éxito de los estudios científicos del siglo pasado y que han hecho que cada vez sea más difícil encontrar datos que sean relevantes y cada vez los experimentos tienen mayor magnitud implica mayor número de personas y creo que es una tendencia que va a ser difícil de dar la vuelta entonces bueno vamos a ver existen nombres individuales por supuesto siempre va a haber gente con grandes ideas pero desde el punto de vista experimental parece ser que se necesitan grandes experimentos y es un poco la tendencia de aquí a futuro la ciencia experimentar en colectivo si no 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 sería posible tener todo el conocimiento que ya sabemos es muy bonito y bueno por ejemplo México ha participado en la foto la gran famosa foto del agujero negro ¿no? esta de hace un par de años una colaboración internacional que convirtió la tierra en una gran antena piensa tú que puede ser más bonito que una colaboración internacional que involucre países de índole tan diversa colaborando conjuntamente para bueno eso hace que la ciencia cada vez sea más inclusiva más diversa y que por lo tanto sea más plural y represente mejor a la humanidad que cuando bueno se hacían personas individuales en un laboratorio pues eso se desgaba más la ciencia y en particular la sociología de la ciencia la forma de hacer ciencia obviamente las condiciones de hace 100 años con respecto a qué es ser científico pues eran mucho más cerradas que ahora que ser científico es mucho más abierto gracias a que las colaboraciones son más plurales y más abiertas me gusta que toques el tema de la sociología de la ciencia porque es justamente esta pues este intento que estamos haciendo de juntar las ciencias las humanidades y esta perspectiva pues que va más allá de la ciencia en sí de los resultados en sí mismos y que engloba un montón de complejidades Miguel y se conecta también con esta pregunta también vimos que la historia de la ciencia del universo es la historia en sí misma la historia de países la ideología de cierta época los roces políticos de ciertos personajes etcétera y aunque vivimos en otra época y está claro que hay ya está claro que hay muchos factores que van más allá de la ciencia y que imponen ciertos sesgos a las mismas personas que se dedican a hacer ciencia entonces mi pregunta es ¿por qué es importante que la comunidad científica reconozca sus sesgos sus sesgos políticos ideológicos de cualquier tipo a la hora de hacer investigación? Bueno siempre los seres humanos siempre tenemos nuestras maneras individuales de ver el mundo siempre tenemos nuestros prejuicios y nuestros sesgos creo que parte y no es de ahorita parte de ser científico es tratar de tener cuidado de no tener estos prejuicios si los tienes tratar de notarlos cuando puedas y tratar de que no te cieguen a otras formas de ver las cosas y esto siempre ha pasado Einstein estaba renuente a aceptar la expansión de un universo durante un tiempo porque tenía esta idea preconcebida de que el universo tenía que ser estático en el siglo XIX la gente pensaba que la tierra no podía ser muy vieja y fue muy difícil convencerlos de que era así entonces este tipo de cosas pasan todo el tiempo y los científicos finalmente somos humanos entonces siempre tenemos que tener cuidado de que estas cosas no ocurran y luego como también decía Javier a veces es inevitable y a veces no se puede lograr y a veces tienes que esperar a que la gente se muera para que las ideas nuevas se acepten pero de todas maneras creo que hoy en día la ciencia afortunadamente hay mucha gente haciendo ciencia eso ayuda mucho porque la ciencia se autocorrige mientras más gente haya pues más posibilidades hay de que alguien te diga fíjate que te he cuidado con esto que te equivocaste es muy internacional creo que hacemos ya ciencia la misma ciencia en todos lados creo que eso también ha ayudado mucho el mundo se ha abierto más todavía en el siglo XX hubo mucho hubo ejemplos malos de cómo la ciencia cómo no hacer ciencia digo en la Alemania nazi cuando se hablaba de la ciencia judía y cómo se persiguió a científicos la gente decía que no había que estudiar relatividad porque lo había inventado un judío Einstein eso pasó en Alemania nazi se quemaron libros de científicos judíos en la Rusia socialista comunista también hubo muchos problemas en principio durante muchos años durante varias décadas está el famosísimo asunto del licenco que detuvo la investigación biológica en Rusia durante décadas porque él no creía en las teorías de Mendel y en el darwinismo y sobre todo en la genética y eso detuvo la investigación biológica mucho tiempo y también se detuvo durante mucho tiempo en la investigación en física durante las primeras décadas de la Unión Soviética por lo mismo por estos sesgos de que ellos no le llamaban ciencia judía pero le llamaban ciencia occidental ciencia capitalista y entonces esto de la ciencia occidental y no había que estudiarlo seguramente estaba equivocada eventualmente los soviéticos se dieron cuenta que esto era un error cuando explotó la bomba atómica americana dijeron más nos vale ponernos a estudiar esto porque si no nos van a ganar y eventualmente la física soviética tuvo un renacimiento y se volvieron excelentes y fantásticos físicos los soviéticos tiempo después pero durante varias décadas esto estuvo detenido por sesgos políticos y creo que en eso ayuda mucho que la ciencia sea internacional que hagamos la misma ciencia aquí en Japón en Corea en Rusia en la India y que podamos darnos cuenta que la ciencia en el sentido es internacional y que no nos pongamos trabas de tipo sociológico de tipo ideológico creo que eso es grave tratar de todos tenemos nuestras ideas todos tenemos nuestras posturas políticas todos tenemos manera de entender el mundo pero cuando hacemos ciencia tenemos que tratar en la medida de lo posible abstraer eso y tratar de no imponer nuestros sesgos políticos y ideológicos en la ciencia que hacemos y en la ciencia que se hace en todo el mundo Javier quizás uno de los sesgos más comunes en todo el mundo lamentablemente es la cuestión de género se habla mucho de la necesidad de la perspectiva de género y sin embargo en las disciplinas que tú estudiaste ingeniería y física siguen teniendo déficits de mujeres en física es incluso 80-20 ¿no? ¿cuál es tu reflexión sobre por qué es así y qué haces tú desde tus plataformas para promover que haya más científicas? wow es una pregunta a la que le he dado muchos pensamientos y la que he intentado acceder desde diferentes actitudes y formas de enfocar el problema y en ninguna encontró ninguna solución o sea realmente no sé qué es una de esas cosas que en la vida que por más que reflexiono no encuentro la razón porque cada vez que encuentro un argumento a favor rápidamente aparece otro en contra quiere decir no encuentro un motivo claro y ahí yo creo que está en la base del problema que no hay un motivo claro que digas esto es lo que está fallando y bueno en definitiva creo que están cambiando muchas cosas creo que es verdad que tiene que haber elementos culturales sociales que están muy arraigados y que sean muy difíciles de cambiar de un día para otro y en definitiva yo creo que será una cuestión multifactorial que muchos factores que están ahí metidos y que por lo tanto eso lo complique tanto que no sea tanto como decir no esto es porque es algo que está muy arraigado y que no es tan fácil de cambiar en ese sentido yo pues ¿qué hago? pues obviamente intento involucrarme dentro de lo posible pues haciendo cosas como por ejemplo a la hora de entrevistar o a la hora de mostrar el trabajo pues intentar visibilizar tanto trabajos masculinos como femeninos teniendo en cuenta que no es fácil porque obviamente cuando uno hace una referencia histórica pues obviamente lo que hay son principalmente hombres entonces es algo como que se realimenta entonces quiero terminar esta respuesta diciendo que no tengo ni idea porque quedé impatente que mi primera respuesta fue no tengo ni idea y que quede ahí porque realmente es algo de verdad que le he dedicado tiempo a pensar y no no encuentro una clara respuesta a lo mejor no tener idea también habla un poco de la humildad de decir pues tenemos que trabajar juntos porque es un como tú dijiste un asunto de múltiples orígenes causas y que también podemos irle pensando en soluciones en conjunto ¿no crees? sí, sí aparte también hay que tener claro yo creo que se ha avanzado mucho en un corto tiempo que es una cuestión que seguramente no sea inmediata pero creo que al otro día estuve con una astronauta maravillosa Claudio me dijo que en su época se presentaron un 10% de mujeres al puesto astronauta ahora son 24% de mujeres bueno oye pues ha habido un efecto claro en 10 años duplicar me parece espectacular entonces bueno también hay que tener esa perspectiva de que se está viendo cambio lo notamos en muchos aspectos que da mucho camino ¿no? pero ahí está listo muchas gracias Javier Miguel estamos muy acostumbrados acostumbradas a ver claramente los efectos de la pandemia en profesiones obvias trabajadores de la salud comerciantes el transporte el comercio etcétera no parece tan claro como una pandemia de estas dimensiones puede afectar el quehacer de un físico teórico como tú quiero preguntarte ¿cómo fue? ¿cómo es? ¿cómo ha afectado a la pandemia en tu quehacer como científico? en mi quehacer como científico bueno primero o el quehacer de un físico teórico en general los físicos teóricos de entrada pues no hacemos nada que tenga mucho que ver por ejemplo para ayudar con las vacunas y eso por desgracia no es nuestro campo ojalá algunas de las cosas que estudiamos pudieran tener algún impacto más a futuro por ejemplo la gente que estudia aerosoles y eso podría tener un impacto más adelante en entender cómo funcionan los virus por ejemplo pero digamos en el quehacer diario para un físico teórico ha afectado poco la diferencia es que en lugar de estar en la oficina en la universidad estoy en mi casa solo pero afortunadamente nos tocó una pandemia en una época en la que la tecnología ha avanzado a un nivel en el que podemos hacer muchas cosas a distancia es lo que estamos haciendo ahorita podemos comunicarnos a distancia aunque de alguna manera la tecnología existía hace muchos años yo creo que hace cinco años esto era inimaginable aunque a lo mejor la tecnología existía pero no se le hubiera ocurrido que podríamos haber hecho esto que esto ha explotado gracias a la pandemia tenemos acceso a las computadoras a las fuentes de información a los artículos científicos por internet a las grandes computadoras yo puedo desde mi casa tener cosas corriendo en la supercomputadora o sea en ese sentido ha afectado poco creo que lo que ha afectado más es en la interacción con los colegas en la interacción con los estudiantes porque aunque podemos tener esta charla en este momento creo que puede ser una charla muy amena a la hora de ser un congreso científico esto no funciona yo puedo dar una charla ante una pantalla y a lo mejor me están oyendo diez personas y las muero otras cincuenta ya le apagaron y terminando la charla si me gustaría platicar con los colegas no se puede porque ya todos se salieron y se fueron a hacer otras cosas esta interacción que es bien importante en la comunidad científica no se está dando y eso creo que es muy grave y la interacción con los estudiantes eso a mí me preocupa mucho otra vez o sea no es lo mismo interaccionar con un estudiante quince minutos o veinte minutos a través de una pantalla que estar con el mismo estudiante tres horas frente al pizarrón resolviendo un problema creo que la interacción es mucho más rica presencialmente en un pizarrón que esta interacción entonces creo que eso ha sido un muy fuerte impacto a la física teórica y la física experimental no se diga si no puedes asistir a tus laboratorios pues que vas a hacer creo que eso si ha sido muy grave el desarrollo en todas las áreas experimentales se ha visto retrasado un año si nos va bien y eso ha sido yo creo que muy muy grave por otro lado creo que hemos visto no tanto en la ciencia en la física pero en otras áreas de la ciencia hemos visto a la ciencia en su mejor papel hemos visto un desarrollo de diez por lo menos diez vacunas diferentes en el transcurso de un año cuando antes podía tomarte diez años hacer una vacuna creo que eso es un desarrollo espectacular exponencial y que creo que más allá de la pandemia esto va a tener un impacto muy fuerte en el estudio biológico en el estudio de enfermedades más adelante porque todas estas técnicas que se han desarrollado pues van a poderse explotar mucho mejor en los próximos años entonces creo que por ese lado ha ayudado pero por otros lados ha sido muy grave pero si ojalá la física teórica tuviera más que decir para poder ayudar en la pandemia probablemente esto sea el momento histórico en donde en donde se empiezan a definir esas nuevas aplicaciones o esas nuevas formas de reflexión y de hacer ciencia en función de más cosas Javier quiero terminar contigo este paquete de segundo bloque para pasar a las preguntas del público porque tenemos un montón un montón espero que tengan tiempo para contestar todo pero yo sé que eres ingeniero doctor en física pero eres comunicador o sea tienes ya una experiencia amplia haciendo comunicación y que además reflexionas sobre tu papel como comunicador entonces quiero hacerte esta pregunta invitarte a hacer esta reflexión en muchas áreas del conocimiento existe un cuestionamiento sobre quiénes son o quiénes deberían ser los expertos y se propone digamos contar la ciencia o contar las historias de ciencia incluyendo a diversas voces incluidas las no científicas si pensamos por ejemplo en cambio climático es muy fácil pensar en estos no expertos campesinos mujeres ONGs migrantes que claramente al incluir esta diversidad de voces enriquecen las historias de ciencia y nos hacen más conscientes del impacto de cambio climático y qué es el cambio climático pero qué pasa en la física de partículas o lo que tú cuentas las historias de ciencia que tú cuentas quiénes serían estas otras voces no expertas o no científicas que pueden enriquecer la forma en la que contamos la historia del universo como no le preguntemos a un protón o un electrón va a estar complicado pero no ya fuera de esta broma es cierto es que claro ese es el gran desafío ¿no? sí el gran desafío es que cuando la ciencia es muy abstracta pues cuesta comunicarla pero bueno se le da la vuelta realmente es cuestión de encontrar vínculos a través de otras herramientas porque al final pues es verdad que el cambio climático es algo muy visual es algo muy cercano pero no todas las ciencias pues tienen esa particularidad de ser tan visual y ser tan cercanas en mi trabajo es ese precisamente el hacer relevante lo irrelevante y cercano lo lejano y se hace a través de justo lo que has dicho tú narrativa que te involucre entonces en mi caso pues no puedes obviamente contar con testimonios de otro tipo de personas o de otro tipo de mensajes pero bueno pues puedes relacionarlo con otras cosas ¿no? al final hay muchas cosas en la vida que se pueden parecer al trabajo de un colisionador de partículas y la forma de trabajar en un colisionador de partículas puede tener reflejo en otros tipos de trabajo que puedan servir de puente ¿no? entonces puedes relacionar yo qué sé lo que ocurre en un colisionador de partículas con el trabajo que puede tener en una autopista o un guardia de circulación al final es cuestión de encontrar un vínculo que sea lejano que te permita aterrizarlo ¿no? hacerlo más terrenal pero no es fácil ya me cuesta mucho claramente no es fácil me imagino que debe ser un gran desafío el que te has atrevido a tomar nos quedan diez minutos y tenemos un montón de preguntas entonces vamos a intentar sacarlas les voy a hacer una a una o como ustedes quieran alzar la mano y responderla porque de verdad hay muchísima participación de nuestras seguidores y seguidoras dice Hernán Suá Guillememo ¿hay algún tema sobre el universo que llame poderosamente su atención? híjole sí a mí me llama la atención qué pasa en el centro de un agujero negro qué pasó en el origen del universo en la gran explosión qué es la energía oscura qué es la materia oscura estas cosas a mí me llaman mucho la atención no sé son incógnitas las que todavía no podemos resolver entonces siempre que hay una incógnita pues a uno le pica la curiosidad de qué podría estar pasando ahí todo este asunto que mencionó este Javi de la evaporación de los agujeros negros de Hawking eso no lo entendemos bien tenemos el resultado Hawking y pocas cosas se han hecho después entonces eso tampoco lo entendemos qué pasa a nivel microscópico qué son las partículas elementales a mí me gustaría saber qué son las partículas es un electrón ya los podemos describir más o menos pero qué es es un punto es una cuerdita es un nudito qué es esas cosas me llaman mucho la atención y no estamos muy cerca de contestarlas todavía y más allá de cosas mucho más ciencia ficción si quieres a mí me llama mucho la atención preguntarme si algún día podremos viajar más rápido que la luz si algún día podremos ir a visitarnos a las estrellas digo nosotros seguramente no estaríamos vivos pero nuestros descendientes esas cosas también me llaman mucho la atención me llaman de esperanza y me gustaría pensar que sí yo soy por favor a mí me come la cabeza el tema de si existe Dios o si desde el punto de vista cósmico si hubo una causa del inicio del universo que causó el inicio del universo esa es la que más curiosidad me da a mí porque le da sentido a nuestra vida yo me pregunto mucho qué hago aquí y por qué existo entonces creo que es una pregunta cosmológica no es una pregunta religiosa también es religiosa pero es cosmológica y cuando le intento dar el sentido desde el punto de vista físico hace que la física tenga aún más sentido más relevancia desde el punto de vista humano porque cuando me preguntan qué es lo que más me apasiona de la física es precisamente eso es cómo la física me ayuda a entender quién soy wow o sea vamos con preguntas un poquito más terrenales para equilibrar este dice Toledo Alonso Toledo imagino que es Alonso Toledo qué científico le voy a poner aquí científico científica autor o autora los motivó a seguir estudiando pongo que físicas o ingeniería o la ciencia del universo no sé no dice estudiar qué pero imagino seguir una carrera científica en mi caso es muy fácil Carl Sagan sobre todo la serie Cosmos sus libros de divulgación para mí fueron fantásticos y fueron realmente los que me convencieron de que yo quería ser científico y también no era científico pero era un gran divulgador Asimov Isaac Asimov yo me devoré todos los libros de Isaac Asimov no solo los de ciencia ficción sino también los de los de ciencia él hacía muchos libros de divulgación científica de astronomía y demás y esos libros también me encantan entonces yo de ahí realmente fue como decidí ya después fui descubriendo otras cosas pero en realidad sobre todo Carl Sagan era para mí el gurú y sus libros y su serie de televisión eran fantásticos a mí me pegó fuerte el difunto recientemente sí Hawking me pegó fuerte cuando yo estaba en la universidad y también Micho Kaku y Brian Green fueron los tres que leyendo sus libros me impresionaron nos dice Raúl Santos ¿por cuál motor para viajes interestelares apostarían ustedes que la humanidad desarrollará primero? ok bueno aunque yo propuse una idea de cómo viajar más rápido pero no creo que lo hagamos pronto si es que alguna vez yo pensaría que si queremos interestelarios no sé yo me conformaría con viajes interplanetarios durante las próximas décadas ya creo que eso sería un gran avance y yo creo que lo que tendríamos que desarrollar que tecnológicamente es factible sería un motor atómico un motor de fusión nuclear un motor de fusión nuclear nos permitiría viajar por el sistema solar en cuestión de semanas llegar de aquí a Júpiter en cuestión de semanas con los cohetes que tenemos hoy olvídalo nos tardamos 10 años pero con un cohete nuclear podríamos llegar ahí en cuestión de semanas yo creo eso sería un avance tecnológico que es factible que creo que si se investigara y se invirtiera en eso podría desarrollarse durante el siglo XXI y que es realmente no es ciencia ficción creo que eso está dentro de las posibilidades reales yo quiero añadir uno que me parece interesante por simple y porque está toda la tecnología puesta y creo que se está desarrollando ya el tema de las velas solares que al final no es muy parecido a cómo funciona un barco pero ya a nivel a nivel planetario una vela enorme impulsada por un láser y bueno la tecnología existe y creo que están desarrollando ya unas velas solares para enviar nanonaves a Alpha Centauri en el proyecto ¿cómo se llamaba? ¿Starshot? ¿se llamaba Miguel? Sí creo que sí que era una una prueba una nave microscópica no muy pequeña que pesara un gramo o no mucho más de un gramo que se mandara a crear exacto la tecnología está y es verdad que la atómica es muy interesante pero no deja de estar en el proceso de investigación porque al final la fusión nuclear todavía no es posible pero lo de las velas es algo que ya está en el laboratorio estudiándose nos pregunta Lizaura Reyes ¿qué consejo podrían darles podrían darle a alguien que desea estudiar alguna carrera relacionada con física pero que no está tan seguro? Bueno si te interesa la ciencia necesitamos más científicos entonces adelante pero tiene que ser algo que te gusta porque la ciencia es muy demandante o sea primero las carreras científicas son difíciles o sea si en particular física llevas muchas matemáticas entonces te tiene que gustar es muy cansada y además para ser un científico profesional tienes que estudiar no nada más una carrera tienes que hacer la carrera una maestría y el doctorado y los doctorados es una carrera de muy largo aliento toma muchos años de mucho esfuerzo y es muy competitiva pero si te gusta adelante o sea yo creo que cuando uno le gusta esto es muy emocionante hacerlo y es muy gratificante al final pero si es una carrera de largo alcance pesada entonces si te gusta adelante sí me encanta me encanta lo que ha dicho Miguel no tengo nada que añadir porque es verdad que es que estamos yo en mi trabajo estoy muy acostumbrado a incitar que la gente le estudie la física pero el verdadero mensaje es estudiar lo que te hace feliz porque al final pues lo mismo que tiene que ver físicos tiene que ver músicos tiene que ver gente que que se dedique a las humanidades a la literatura entonces que creo que es hacer lo que te hace feliz y para ello implica primero ser una persona inquieta porque nunca vas a saber lo que te hace feliz si lo pruebas y segundo ser una persona muy crítica porque si te quedas con lo primero que eliges pues posiblemente te estás cerrando muchas puertas entonces animo a que todo el mundo haga lo que le hace feliz pero para ello que sean inquietos y que sean críticos nos pregunta ay de verdad son bastantes preguntas no sé si nos va a dar tiempo de terminarlas todas Pablo LS ¿se podría escapar de un agujero negro con el efecto túnel? con el efecto túnel no el efecto túnel es a nivel cuántico y es realmente para cosas muy pequeñas escapar de un agujero negro macroscópico de tamaño de más estelar no se puede escapar así por desgracia una vez que entraste al agujero negro acabas de alguna manera en la radiación de Hawking aunque digamos que no es exactamente así pero una manera de entender la radiación de Hawking es pensando que hay algo así que se generan pares de partículas y una cae al agujero negro y el otro se escapa y de alguna manera le roban al agujero negro pero eso a nivel de partículas individuales un objeto macroscópico como nosotros no puede escapar de un agujero negro así no mary garcía mary garcía que existen la teoría existe la teoría existe el problema no son las matemáticas el problema son los datos el problema son la medición del contenido de materia del universo y en particular qué es la energía oscura qué es la materia oscura y cómo se comportan porque si no sabemos cómo se comportan no podemos predecir qué van a ser por el futuro entonces hay problemas más de datos que a nivel matemático a nivel matemático esa parte creo que está resuelta hay otras que no están resueltas no sabemos el origen del universo cómo se formó de dónde vino esa parte a nivel matemático no está resuelta pero digamos a gran escala el universo la parte matemática está resuelta el problema son los datos nos pregunta supongo que también para ti Javier ¿qué recomiendan para iniciar en la divulgación o para hacer videos sobre divulgación científica qué consejo le darían a alguien Juan Pablo Martínez Hernández le quiero preguntar a Javier ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a hacer videos sobre divulgación científica? Bueno pues que no es fácil responder pero son muchas cosas pero yo creo que sí aconsejaría quizás principalmente que investigue un poco ¿no? qué es lo que se hace que encuentre qué puede aportar de original de novedoso qué cosa puede hacer él que sea significativa que no se haya hecho y finalmente que no pierda ese entusiasmo porque al final si no le gusta lo que hace es una carrera que se puede aplicar perfectamente lo que dijo Miguel antes al estudio de física es una carrera muy difícil que requiere mucho tiempo que tu seguro no está asegurado porque es muy competitivo y que solo puedes sacar adelante si tienes capacidad de trabajo y a la vez te gusta así que aplicando un poquito lo que dijo Miguel ánimo y que si le gusta que trabaje duro y que y que bueno pues que lo vea como un trabajo de largo largo recorrido ¿no? o sea que no se desespere si las cosas no funcionan bien desde el principio nos pregunta para ambos ¿cuáles son sus expectativas con el telescopio James Webb y cómo creen que cambiará la visión del universo? ¿esperan algún acontecimiento inesperado como el descubrimiento de vida en otros planetas en otros sistemas estelares? pura vida desde Costa Rica nos dice Josué yo no soy astrónomo entonces así sé que el telescopio James Webb va a ser muy impresionante nos va a dejar ver cosas con mucha mayor precisión que el Hubble vamos a poder ver mucho más lejos vamos a poder estudiar por ejemplo las galaxias muy lejanas vamos a poderlas ver en más detalle estudiar con más detalle la expansión del universo medir con mucha más precisión cómo se expande el universo la estructura de los cúmulos galácticos el origen de las galaxias esas cosas seguro tanto como para descubrir vida en otros planetas está difícil o sea no vamos a tomar una foto extraterrestre con el James Webb eso seguro lo que podríamos hacer tal vez si tenemos suerte es estudiar en estos sistemas planetarios que se han ido descubierto descubriendo en estrellas que no están muy lejos de las estrellas de las galaxias que se han descubierto que tienen otros planetas a lo mejor usar el telescopio James Webb para estudiar por ejemplo la atmósfera de esos planetas con algún detalle y ver si hay alguna señal en la atmósfera que haya compuestos químicos que no se pueden explicar sin presencia de vida eso sería bien interesante no me queda muy claro si el James Webb lo puede hacer posiblemente sí pero la verdad no es mi campo no puedo añadir nada declaro ignorante al respecto ¿qué opinan sobre el turismo espacial? nos pregúntame Mónica Nava a mí me encanta yo donde firmo quiero mi boleto ya exacto donde firmo están muy caros y no los puedo pagar pero si alguien le hace una coperacha yo me voy mañana yo te hago las fotos sí a mí me encanta creo que es una es un gran desarrollo desde luego ahorita es muy caro y hoy es solo para millonarios sí pero así se empieza cuando se empezaron los aviones pues también la gente con mucho dinero podía tener aviones y los demás no podían creo que es el primer paso y creo que esto es lo que va a desarrollar la industria yo creo que por desgracia o sea creo que la NASA ha sido fantástica y la agencia espacial rusa han hecho pues fantásticas pero cuando uno ve con estas cosas cuando le dejas el desarrollo de tecnologías de este nivel a los gobiernos se desarrollan lentas y son caras o sea yo creo que si el desarrollo de la aviación se lo hubiéramos dejado a los gobiernos seguiríamos teniendo aviones de hélice de biplanos hoy en día 100 años después y serían carísimos nadie podría comprarlos entonces me da la impresión de que una vez que entra en la industria privada y hacer turismo esto va a ser un incentivo brutal para que bajen los precios y se desarrolle la tecnología más rápido o sea a la NASA no le importa si cuesta 10 mil millones de dólares mandar un cohete lo manda ya en cambio a Elon Musk sí le importa porque nadie lo va a pagar entonces él tiene que hacer que los cohetes sean mucho más baratos a la NASA no le importa si el cohete se destruye después de que lo usas hace otro de todas maneras es carísimo pero no tiene el dinero en cambio a Elon Musk sí le importa porque pierde un cohete que valía muchísimo dinero entonces más le vale recuperarlo entonces creo que en ese sentido este tipo de cosas han hecho que el desarrollo de la tecnología espacial sea mucho más rápido y creo que esto va a ser lo que va a llevar a que a lo mejor lleguemos a la luna en 5 años o 10 años regresemos y lleguemos a Marte en 10 o 15 creo que no pasaría si le dejamos el desarrollo solo a la NASA entonces yo creo que esto es un desarrollo importante yo iría si lo pudiera pagar no puedo pero creo que en el futuro va a bajar el precio como todo y eventualmente ir en un cohete a hacer turismo espacial un par de días será igual de caro que lo que nos cuesta hoy un boleto de avión México Europa si bueno yo solo quiero añadir estando de acuerdo con todo lo que ha dicho que también espero que se haga con unas bases éticas todo este desarrollo espacial primero es verdad que tiene un impacto importante ambiental y luego obviamente pues son élites lo ha dicho lo ha dicho Miguel del tema de la riqueza entonces ojalá que la exploración espacial se haga dentro de unas bases éticas morales de nuevo de inclusión y demás para que no se convierta tampoco en una forma de segregar y de separar y se pueda hacer de forma que primero sea responsable y segundo integradora porque bueno no creo que sea fácil pero es un gran reto nos están dando unos minutitos más para terminar con todas las preguntas no vamos a terminar con todas lo advierto perdón pero vamos a intentar avanzar los siguientes cinco minutos con las que nos quedan Luli Luli nos pregunta cuál fue su causa o el motivo no entiendo muy bien su pregunta cuál fue su causa o motivo de conocer y aprender acerca de la física ya nos hablaron de los autores quizás algún momento en su vida que haya sido significativa relevante para decir es física lo que quiero hacer Javi quieres empezar bueno yo un poco lo que decía antes de cuando me cuando me di cuenta de que yo es que estudié ingeniería y en mi ingeniería se estudia muy diferente que en física en ingeniería se estudia sobre o sea es muy curioso Miguel porque cuando estás en clase de ingeniería el profesor lo sabe todo y los libros también o sea trata sobre problemas ya resueltos y problemas que tienen solución es muy bonito cuando estás en clase de física y te das cuenta que tú no sabes cosas pero es que el profesor sabe un poquito más que tú pero no mucho más te das cuenta que tratas sobre problemas que nadie sabe en ingeniería todo el mundo sabe de lo que hay es cuestión de aplicación encontrar las vueltas pero a mí lo que me me acercó mucho la física es darme cuenta de que estás tratando con problemas que están sin resolver que nadie sabía la respuesta y que potencialmente podría ser la primera persona en entender algo que nunca había entendido y eso le da un encanto muy especial como una especie de detective o investigador que sea capaz de desvelar algo que nunca nadie ha encontrado eso fue el concepto que a mí más me impactó sobre la física yo empecé desde que tenía 13-14 años con la astronomía a mí me gustaba la astronomía encontré alguna vez un libro de astronomía de divulgación de la disciplina salvat creo en casa de un amigo mío cuando yo tenía como 13 años estábamos en una fiesta en la hora de la fiesta me puse a leer el libro y me quedé fascinado con la historia de la vida de las estrellas horror Miguel eras un niño que dedica su tiempo en la fiesta a leer exacto me puse a leer ese libro y quedé fascinado con las estrellas la evolución de las estrellas la estructura de las galaxias yo dije esto es lo que quiero a mí que haya allá afuera siempre me ha llamado la atención o sea como explorar nuestro planeta es maravilloso pero de alguna manera ya se exploró todo entonces yo digo quiero encontrar algo nuevo alguien que nunca nadie haya visto entonces ir a otros planetas encontrar qué está pasando allá cómo funcionan otras estrellas y ahorita lo más cercano que podemos hacer en eso es la astronomía y por eso empecé primero con astronomía después me di cuenta que para ser astrónomo hay que ser físico todos los astrónomos son físicos primero entonces empecé a estudiar física y luego me fui clavando en otros temas en la relatividad en la mecánica cuántica que son temas también fascinantes pero que uno no conoce antes de entrar a la carrera en realidad pero sí mi motivación fue la astronomía las estrellas las galaxias que hay allá afuera hay vida o no hay vida extraterrestre algún día los conoceremos cómo son qué han pensado si son más avanzados que nosotros qué cosas han resuelto que nosotros todas esas son las motivaciones que me llevaron a estudiar física ¿te volvieron a invitar a las fiestas? sí menos mal yo estaba ahí asustada dije híjole pobre Miguel no volvió a hacer vida social Carlos Cámara dice ¿creen que las inteligencias artificiales ayudarán en los grandes problemas de la física? ¿perderán trabajo los científicos? sin especular no sabemos todavía no tenemos ni idea de cómo hacer una inteligencia artificial ¿a qué te refieras? este grandes supercompetentes computadoras que hoy en día hacen cálculos matemáticos a velocidades fantásticas ayudan hoy todo el tiempo las simulaciones que hacemos de la historia del universo las simulaciones que hacemos de agujeros negros incluso cálculos algebraicos que son muy complicados las hacen las computadoras y nos ayudan todo el tiempo pero hoy en día todavía la intuición del ser humano es necesaria una computadora no va a saber qué investigar ni cómo ni por dónde porque te va a ayudar a hacer las cosas más rápido inteligencia artificial en un futuro no lo sé ahorita no sabemos si vamos a poder crearla algún día si algún día creamos algún ser realmente consciente y realmente inteligente pues seguramente será capaz de hacer ciencia y en una vez la va a ser más rápida que nosotros pues sería un poco deprimente pero creo que eso si llega a pasar está muy lejos todavía no tenemos ni idea de cómo hacer algo así Javier perderán el trabajo los científicos ¿tú qué crees? No coincidió con Miguel está muy lejos eso como para saber nada y también tengo la sensación de que perder el trabajo me veo complicado pero bueno coincidió con Miguel que es una cosa que ahora mismo no es no es algo que esté a la vuelta de la esquina Voy a terminar con dos preguntas más y cerramos ¿les parece? A Axel Vladimir Sara te pregunta ¿se tiene alguna noción o teoría sobre qué es lo que causa el tiempo o qué es el tiempo y por qué este puede ser alterado por otros factores? Depende a qué te refieras tenemos mucha mejor idea de qué es el tiempo hoy de lo que se tenía hace ciento y pico de años gracias a la teoría de Einstein de la relatividad sabemos que el tiempo es una dimensión más en realidad vivimos en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones el tiempo se comporta de muchas maneras como si fuera una dimensión más parecida a las tres dimensiones del espacio a la que estamos acostumbrados sabemos que se puede alterar el flujo del tiempo sabemos que el tiempo fluye más despacio si te mueves muy rápido si vas y vienes muy rápido el tiempo fluye más despacio fluye más despacio cerca de un objeto con muchas masas de hecho es muy cerca de un agujero negro fluye muy despacio podrías tú quedarte dándole vueltas a un agujero negro unas cuantas horas según tú y sales y a lo mejor afuera han pasado millones de años eso lo sabemos lo hemos medido no en agujeros negros pero sí lo hemos medido en la tierra sabemos que relojes en la tierra van más lento que relojes en el espacio muy poquito pero lo hemos medido lo medimos muy fácil entonces sabemos que el tiempo se puede moldear que se puede modificar sabemos que podemos viajar al futuro como te decía porque podemos hacer cosas que hagan que el tiempo fluya más lento y entonces así dejamos el futuro lo que no podemos es viajar al pasado hasta donde sabemos ahora porque el tiempo fluye y solo fluye en una dirección no nos queda muy claro hay muchas discusiones al respecto sobre todo filosófica todavía el hecho de que el tiempo fluya que sentimos que el pasado es distinto al futuro y que el presente o sea eso no nos queda claro hay nociones de termodinámica que nos dicen que la fecha del tiempo tiene que ver con el aumento de entropía a mí eso tampoco me convence mucho la entropía aumenta en el tiempo pero eso no me explica por qué el tiempo transcurre tampoco a mí pero bueno hay también muchas discusiones en ese sentido alrededor de la termodinámica la fecha del tiempo pero sí estrictamente por qué el tiempo fluye no nos queda muy claro quiero terminar es una pregunta que salió ya no la encuentro entre tantas que hubo pero quiero terminar con una reflexión final que sirva su respuesta y también como reflexión final este ciclo se llama redescubramos a las ciencias y las humanidades después de la pandemia entonces quiero preguntarles ¿qué les dejó la pandemia? ¿qué les está dejando? porque todavía no logramos escapar al 100% de ella y sobre todo si vinieran nuevas variantes estaríamos en bastantes conflictos pero ¿qué han aprendido? ¿qué les ha dejado esta pandemia como seres humanos como científicos como personas dedicadas a la generación del conocimiento y de qué forma esta generación del conocimiento puede ayudarnos a enfrentar esta pandemia o las emergencias que nos vengan en el futuro entonces cerramos con su reflexión por favor vas me ha dejado 10 kilos además se llama se llama gordura pandémica sí bueno a mí me ha dejado muchas reflexiones acerca de qué es lo importante en la vida me va a poner me va a poner dramático pero no no empezando por la importancia de la ciencia yo creo que ha sido por desgracia un mecanismo para colocar a la ciencia en primera plana y también para ver la verdadera naturaleza de la ciencia yo creo que hasta hasta ahora no hemos visto la ciencia trabajar en tiempo real y se ha podido ver cómo la ciencia es falible cómo se equivoca o no sé que ha habido mensajes equivocados cómo la ciencia consiste en en trabajo diario prueba y error se han visto las tripas de la ciencia y creo que es una de las cosas más bonitas más allá de eso pues me quedo también con con la respuesta humana porque al final hemos visto que yo era bastante pesimista pero he encontrado que la gente se ha comportado cívicamente ha habido mucha credibilidad en la ciencia al final se ha vacunado el mayor porcentaje de la población definitiva creo que había una respuesta social colectiva de la humanidad también me ha sorprendido porque pensé que iba a ser peor y que refleja el auténtico espíritu humano de resiliencia y de lucha sí listo Miguel coincido mucho con lo que acaba de decir también esta resiliencia que hemos notado que podemos seguir adelante que la vida puede cambiar de un día para otro y a veces no nos lo imaginábamos cómo puede todo dar vuelta de un día para otro pero el hecho de que hemos podido avanzar hemos podido salir adelante hemos seguido la sociedad se ha comportado bien se han desarrollado vacunas hemos visto como la gente ha trabajado a favor de esto y no siempre hemos estado de acuerdo pero también creo que eso es como avanza la ciencia a veces la ciencia dice hagamos esto y luego tres meses después dijo no 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 eso estuvo mal mejor hagamos esto y no es que nadie te estuviera mentiendo es que la ciencia va aprendiendo poco a poco pero por otro lado en un lado de preocupación me ha llamado mucho la atención estas enormes resistencias que hay de grandes grupos a la ciencia los grandes grupos antivacunas yo digo como es posible es gente que afortunadamente no vivieron la polio no vivieron la viruela y por eso estamos aquí pero entonces apenas aparece esto y entonces tienen esta resistencia brutal a la ciencia y eso me asusta mucho me asusta que haya este movimiento anticiencia y que ya se ha politizado mucho parece que por alguna razón son grupos políticos de un espectro político los que están en contra de las vacunas más que los de otro parece una cosa muy extraña creo que ahí pues nos hace falta mucho más trabajo de comunicación de cómo hacerle ver a la gente que estas cosas son importantes que estas cosas funcionan y tratar de entender por qué no creen en ellas y cómo podemos evitarlo creo que ahí nos hace falta mucho trabajo y a lo mejor estábamos muy complacientes pensando que la cosa no era en ese sentido tan grave y creo que está más grave de lo que pensamos pero sí por otro lado bueno aquí estamos el mundo ha reaccionado bien y afortunadamente la cosa está mejor ojalá termine esto pronto ojalá pues con esos mensajes motivadores inspiracionales y realmente de reflexión sobre el papel de la ciencia la tecnología las humanidades en nuestro entendimiento del universo y de todo lo que está dentro de él como la pandemia pues cerramos este conversatorio les agradezco mucho Javier Miguel ha sido una enriquecedora plática y les agradezco muchísimo a todas las personas que nos siguieron a través de Facebook Live y pues los invitamos esta fiesta no acaba aún todavía tenemos unas más actividades el día de mañana y pues yo los invito a seguirse conectando a la fiesta de la de la